¿Qué es Hackathon? En nuestro caso son tres jornadas, empezamos el jueves 28 a las 4 y media, que abrimos ahí toda la etapa de registración de los que fueron inscriptos, arrancamos a las 5, bueno ahí vamos a tener una serie de actividades, charlas, y el viernes ya trabajamos mañana y tarde, igualmente el sábado de la mañana y una parte hasta las 5 de la tarde, cerrando las 5 de la tarde, o sea se arman grupos, equipos, y se va a trabajar sobre temáticas que se plantean en el Hackathon, este es un Hackathon industrial y se llama Hackathon 4.0, porque tiene que ver, 4.0 tiene que ver con la cuarta revolución industrial, que es esto de integrar al ser humano con las tecnologías. Y sobre todo esto, hay mucha tecnología y por ahí también en el mercado mucha demanda, entonces llegar a una solución con programas, con cuestiones tecnológicas específicas, a una solución concreta, puede ser en la cadena de elaboración, en un proceso, hay 4 ejes. Son 4 ejes exactamente, uno es la innovación en alimentos, innovación en todo lo que es el sector metal mecánico, que es siempre importante destacar porque por ahí emisiones no vemos, pero el sector metal mecánico es un sector muy fuerte, si uno recorre especialmente en el interior, Puerto Rico, El Dorado, Verá, tiene un desarrollo en este sector importante, y bueno, hace unos años ya se ha creado la cámara metalúrgica de la provincia, que creo que eso es producto justamente del potencial de este sector. Después el otro sector que vamos a trabajar es la innovación en todo lo que es el ecosistema de la foresto-industria, que es uno de los sectores más importantes de nuestra economía, y un tema que hoy cada vez nos preocupa y nos ocupa más, que es todo lo que es el tema de energía, todo lo que es innovación en energía. Bueno, esos van a ser los 4 ejes sobre los cuales van a trabajar los grupos, los grupos se van a ir armando con el equipo técnico. Esto está bueno también remarcar, es para interesados, para profesionales y para estudiantes, es gratuito, y van a tener expertos y guías, también participa el clúster de SBC, Misiones, otras organizaciones que van a ir guiando la tarea que se vaya realizando. Exacto, sí, vamos a tener un equipo ahí de mentores y facilitadores, y bueno, también esto al final de la jornada se va a seleccionar los 3 mejores proyectos, que van a tener un premio, también un premio en efectivo, el primero y segundo y tercer lugar van a tener. Entonces, va a haber un equipo, esto está organizado por el Ministerio de Industria en conjunto con el Ministerio de Producción de Nación, las consultoras Founders, y nos apoyan varias organizaciones, entre la Cámara de Comercio de Posada, el Cluster de SBC y algunas otras instituciones. Entonces, bueno, de todo eso tenemos equipo, entre que facilitadores, mentores, y bueno, el jurado también que va a estar compuesto por el subsecretario de Planificación Industrial de la provincia, el director del Fondo de Fomento a Misiones, personas con, otras 3 personas con trayectoria en todo lo que es incubadoras de empresas. Sobre todo esto, ¿no? Bueno, ¿dónde va a ser esto? Y la gente que quiere participar todavía está con tiempo de inscribirse, ¿no? Sí, para inscribirse tienen que buscar, lo más fácil es buscar Hackathon 4.0, reto industrial, le va a salir la página, se hace la inscripción por internet, nuevamente reitero lo que vos dijiste, es gratuito, se hace en la Universidad de Gastón de Acharí, en la sede que está en Salte y Colón, ¿sí? En el segundo piso vamos a tener las tres jornadas, así que, bueno, hasta mañana tienen tiempo, hasta mañana del mediodía tienen tiempo de inscribirse, arranca a las 4 y media, los que estén inscritos ya tienen que ir a acreditarse y a las 5 están empezando las actividades. ¡Gracias!